Hola, ¿cómo están? Soy Karis. En el año de 1959, el científico español Severo Ochoa y el bioquímico estadounidense Arthur Comber recibieron el premio Nobel de Medicina o Fisiología por sus descubrimientos en los mecanismos de la síntesis biológica del ácido ribonucleico o ARN y del ácido desoxifonucleico o ADN. Pero para que estos descubrimientos fueran posibles, fue necesaria la participación de una científica. A quien lamentablemente no se le dio el reconocimiento que merecía. ¿Quién fue esta científica? Averígonos. El 6 de enero de 1921 nació en Petrogrado, hoy en día San Petersburgo, Rusia, la bioquímica Morian Bloomberg, Manago. Sus padres, Vladimir Gromberg y su madre, Katherine Grazanov, fueron artistas y de hecho su madre fue una de las primeras mujeres en la Unión Soviética en terminar la carrera de arquitectura. Cuando Morian tenía 9 meses de edad, sus padres emigraron a Francia, en donde pasaron por dificultades económicas. A pesar de esto, Morian logró terminar su bachillerato en visa y posteriormente estudió ciencias naturales en la Universidad de París, en donde obtiene su título en 1943. Su doctorado lo realizó en el Laboratorio de Biología Marina de Roscoff, en Francia, y se tituló en 1947. En 1953 se muda a Nueva York como alumna postdoctoral bajo la dirección del científico Severo Ochoa. En el laboratorio de Ochoa, Morian comenzó estudiando la función del adenosine trifosfato o ATP, molécula fundamental para la obtención de energía celular. Un año después, en 1954, Morian descubre una enzima procedente de los extractos de la bacteria Asotobacter vinelandic. Morian observó que esta enzima en condiciones in vitro, es decir, en tubos de ensayo, podía catalizar la síntesis de cadenas de polinucleotidos a partir de las unidades básicas que componen a los ácidos nucleicos. Tras varios intentos, Morian logró comprobar la existencia de esta enzima a Ochoa, quien se encontraba un poco escéptico por el escurrimiento. Y también, por primera vez, logró sintetizar ARN in vitro. La enzima recibió el nombre de polinucleotido fosforilasa o PNPase. En las bacterias y en los seres humanos, la enzima está involucrada en el procesamiento y degradación del ARN mensajero. Este tipo de ARN es el que determina el orden de los aminoácidos de una proteína y actúa como plantilla para la síntesis de dicha proteína. La PNPasa es codificada por el gen PNPT1 en los seres humanos. Además, se encuentra presente en los cloroplastos y mitocondrias de algunas células eucariotas. El descubrimiento de esta enzima permitió a su vez descubrir el código genético y facilitó el camino en la investigación de Ochoa, quien al dar su discurso cuando ganó el premio Nobel en 1959, hizo mención de Morian, pero sin darle la debida importancia al trabajo que ella realizó. ¿Y qué importancia tiene un código genético? Pues bien, el código genético es el que define la relación de cada secuencia de tres nucleótidos y cada aminoácido. En otras palabras, el código genético es una especie de diccionario que establece la relación entre las bases nitrogenadas de la ARN y el lenguaje de las proteínas establecidas por los aminoácidos. Por ejemplo, una secuencia de uracilo, uracilo y uracilo codifica para el aminoácido llamado fenilalanina. O una secuencia de guanina, uracilo y uracilo codifica para la valina. Así, la unión de los aminoácidos forma una cadena con un orden específico. Dicha cadena será la proteína que tendrá una función importante en el organismo. El código genético es universal, es decir, que es compartido por todos los organismos vivos conocidos. Por lo tanto, su descubrimiento abrió nuevos caminos de investigación en la genética y en la bioquímica. Regresando con Morian, ella se vio recompensada con la oportunidad de impartir clases presenciales en la Universidad de Harvard. E incluso recibió una oferta de trabajo para ser una de las investigadoras principales en el equipo de Ochoa. Puesto que ella rechazó, ya que quería regresar a Francia. Una vez en Francia, logró liderear un laboratorio de investigación bioquímica en 1959. Y después obtuvo su propio equipo de investigación en bioquímica en 1967. Y continuó sus estudios sobre la enzima polinucleotido fosforilata. Morian Grumberg Manago falleció el 3 de enero de 2013 después de haber sufrido una hemorragia cerebral. Por sus excelentes resultados científicos alcanzados, Morian ganó un gran respeto nacional e internacional. Mismo que se vio reflejado en los numerosos premios que ella recibió. Si les ha gustado el video no olviden dar like, suscríbanse para más videos y sobre todo, ayer me compartían en redes sociales. Hagamos de esto un mundo con más ciencia. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.